Médico cirujano, especialista en infectología, profesor en el Instituto de Medicina Tropical de la UCB, miembro de la Red de Médicos por la Salud. Buenas tardes, doctor Castro, gracias por atendernos. Buenas tardes, Vladimir, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, Dios quiera que esta sea una vez de esas esporádicas que hablemos sobre este tema y que no sea recurrente como pasó con el COVID, Dios nos libre de eso, pero evidentemente pues que se está hablando nuevamente sobre esta viruela del mono e incluso hoy se produjo un documento, un pronunciamiento del Ministerio de Salud al respecto. ¿En qué medida esto es grave para nuestro país? ¿En qué medida debemos estar alertas? ¿Hay peligro de que efectivamente esta viruela del mono llegue a nuestro país? Fíjate, es un poco importante tratar de explicar el contexto general y con la información que tenemos darle una información a la gente que pueda interpretar bien. Exacto. Hubo casi 90.000 casos en el brote previo de Monkey Fox. La mayoría de ellos, 80% de las personas expuestas fueron personas del grupo de hombres que tienen sexo con hombres y que la transmisión fue fundamentalmente a través de contacto directo íntimo o contacto sexual o contacto muy cercano. Si la forma de transmisión se mantiene en esa vía, si las condiciones se mantienen, a pesar de que haya casos en 150 países que lo condicionaría o lo definiría como una epidemia mundial, no tiene las mismas condiciones en esa circunstancia que COVID. Oíjamos, que haya millones de personas infectadas, que colapse el sistema de salud mundial, etcétera, etcétera. No pareciera que esa fuera la situación, si las condiciones se mantienen. ¿Qué es lo que llama la atención de lo nuevo y que creo que la OMS hizo una alerta que tiene que ver con temas de responsabilidad? Es que los casos nuevos que se están viendo en la República Democrática del Congo y en los países cercanos a ella, hay un porcentaje, esta información todavía es muy preliminar, importante de niños, mucho más altos que anteriormente. Puede haber la sospecha de que la transmisión en este momento producido por un clavo, clavo en ese virus sería el equivalente a variante de que hablamos de COVID, es decir, una variante genética diferente a la que había antes, que era tipo 2, este es tipo 1, pudiera haber la sospecha de una transmisión que fuera por otras vías y no solamente por contacto víctimo, porque obviamente en los niños no sería esa la forma de transmisión. Entonces, si además de lo ya conocido, si agrega otra forma de transmisión que pudiera ser transmisión aérea, es decir, por ejemplo, los niños que en la República Democrática del Congo son niños que han estado hospitalizados en el mismo hospital o en habitaciones contiguas de personas que tenían monkeypox. Y ahí uno puede sospechar que haya transmisión por vía aérea, ¿ok? Ya la cosa cambia de una forma muy importante, porque en transmisión aérea tú no tienes que tener contacto sexual con otra persona, no tienes que tener ni siquiera contacto directo, sino que ya la forma de transmisión es un poquito diferente y eso cambiaría, digamos, la importancia del monkeypox en el mundo desde lo que vimos antes, que hayan supon que 100.000 casos a que puedan haber mucho más de 100.000. Entonces, la situación ahí es diferente. Eso no está claro. Esto último todavía está en investigación. OMS está evaluando la información. Los países africanos, como podemos entender, la información que tenemos no es muy potente todavía y clara en esos temas. Son países que tienen sistemas de salud muy básicos, que están en guerra, algunos de ellos en situación de guerra civil. Ahí la situación es complicada. Digamos, es difícil saber exactamente, pero yo lo que quiero transmitirle a la gente es que tenemos que esperar más información en las próximas semanas para ver si hay transmisión por vía aérea o respiratoria, lo cual lo pone en un estatus completamente diferente a lo que hemos visto en los últimos tres años. Es lo fundamental. Yo vi la notificación del Ministerio de Salud hoy, creo que es lo que uno esperaría. Es decir, en Venezuela, en el brote anterior hubo una veintena de casos. Para dar una idea, hubo casos en Venezuela. Esos fueron estudiados. ¿Hubo fallecido o no? No que yo sepa. Es posible que haya habido alguno, pero no hasta donde tenga información. Pero sí creo que el gobierno, digamos, el Ministerio de Salud, tiene que levantar las alarmas de pietanelógicas. Es decir, decirle a los médicos, ojo pelado, con que pueda haber casos que puedan parecerse, tenemos que hacer la pesquisa, tú tienes que identificar los posibles casos, investigar a los contactos, que es lo que veo que el Ministerio liberó, que me parece, lo sensato. Y, obviamente, al igual que la otra vez, lo más probable es que los primeros casos no sean casos autóctonos, sino casos que vengan importados de otros países. Ahora, la sintomatología, doctor, con respecto, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad, doctor Castro? Fíjate, es un cuadro febril que tiene lesiones en la piel. Las personas de tu edad y mi edad, que a lo mejor nos acordamos de la viruela, es un cuadro parecido a la viruela. Son lesiones tipo vesícula, son ampollas. Los que nos vacunamos de viruela, ¿te acuerdas que era una vacuna escarificada, que nos ponían en el brazo? Sí, hombre, que uno le tenía miedo a eso. Te arraspaban un poquito y salía, y decía, te prendió la vacuna, que salió una lesión. Que había una tapita que vendían en la farmacia, ¿recuerda? Exactamente, que era transparente. Esa es la lesión típica de la viruela, que es una lesión como una ampolla, que tiene 4 milímetros más o menos, y esas lesiones aparecen más o menos en diferentes partes del cuerpo, y con un cuadro de malestar general, se aumentan los ganglios, puede algo de debilidad, hay fiebre, porque es un cuadro infeccioso. Entonces, ese es el cuadro que se ha visto hasta ahora. No sabemos si el clavo, esta variante 1, puede ser un poco diferente. Como te digo, la información todavía es muy preliminar, pero es un cuadro que clínicamente es notorio por el tipo de lesiones, aunque se puede, por ejemplo, parecer a lechina, a varicela. Inclusive varicela y viruela, la gente tiende a confundirlo un poco. Entonces, ante la sospecha, cuando uno vea un caso que uno no tiene muy claro, que es lo que la recomendación es que se notifique al Ministerio de Salud y se hagan las investigaciones partidas. Por cierto, estaba leyendo que esta es una infección que puede durar de dos a cuatro semanas, ¿no?, esta enfermedad. Sí, sí, es un poco larga. Es más larga que la lechina, que habitualmente dura más o menos cinco, seis, siete, ocho días. Si no, es de una infección más larga y la gente se puede contagiar desde un par de días antes que aparezcan las lesiones hasta que tengas lesiones. O sea, que el periodo de contagio, que es un tema que prolonga un poco la contagiosidad, es bastante larga. O sea, pues, tú dices, inclusive hasta 15, 18 días. Yo me acuerdo que en las familias de antes, mi mamá, por ejemplo, que somos tantos hermanos, pues si le daba lechina a uno, pues lo encerraba en un cuarto para que le diera todo de una vez, ¿no? Bueno, en esa época no había tanta vacuna, ¿no? Hoy en día la recomendación de las sociedades científicas es no hacer eso porque expones a la gente. Claro. Obviamente, hoy en día, con el vendimiento de la vacuna, la mayoría de la gente tiene un grado de protección importante y en particular con esta, que es una variante de viruela, la recomendación es que no se expongan. De hecho, la recomendación, por ejemplo, para el personal de salud es que use medios de protección de contacto o utilizamos equipos parecidos a los del COVID porque uno de los grupos de riesgo son las personas que trabajan en inmunidades de emergencia o en clínicas de enfermedad de transmisión sexual que pueden estar expuestos por ser médicos solamente, no porque estén expuestos por la enfermedad. Ahora, siendo que es una enfermedad que se transmite a través de un mono o a través de animales, ¿qué medidas deben tomarse preventivas o qué medidas se pueden tomar preventivas? Por ejemplo, quienes tienen mascotas, incluso quienes gustan de ir mucho a los zoológicos o quienes puedan tener incluso hasta un mono en su casa. Fíjate, a pesar de que es una zoonosis o que se origina como una zoonosis, la transmisión del animal al humano ocurre en esos países como en África, pero una vez que hay humano-humano ya no importan los monos. Claro. O sea, uno no espera que los monos en los zoológicos de Venezuela tengan viruel de los monos porque aquí no existe. Esa enfermedad, naturalmente. Esa enfermedad vive naturalmente, es endémica en esos países, pero no en países como América. Entonces, uno no espera que las mascotas vayan a tener problemas aquí en Venezuela, sino uno espera que vengan casos humanos porque, como te digo, ese virus ha vivido endémicamente en las células africanas. Entonces, la transmisión del animal al humano se produce por un fenómeno accidental, es decir, cazadores, excursionistas, personas que pueden tener el contacto primario, pero ya pasamos esa etapa. O sea, ya habiendo humanos infectados, ahora el riesgo es mucho más importante de humano a humano que de animal a humano. Con respecto al tratamiento, cuando se sospecha o ya cuando se diagnostica, ¿hay algún tipo de examen que lo diagnostique? ¿Una prueba de sangre? ¿Una prueba de...? Si hay pruebas, son pruebas complejas, son pruebas de biología molecular que se tienen que tomar muestras directamente de la lesión. Es decir, tomamos muestras directamente de la lesión que tienen que estudiar los biólogos moleculares, no es que cualquier laboratorio que te haga una prueba de sangre te van a salir una hematología, eso no sale así, y el organismo indicado para hacer eso es el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Ramel, a través de la denuncia respectiva, a través de la unidad sanitaria correspondiente. Es decir, tenemos que llenar los canales regulares del Ministerio de Salud. Eso no lo hacen en laboratorios privados. Uno, si ve una casa sospechosa, uno tiene que llamar al epidemiólogo que le corresponde por su unidad sanitaria regional y tomar una muestra que tiene unas características específicas, porque son unos hisopos especiales de Dacrón que se utilizan para lo mismo que utilizamos para las pruebas de PCR nasales de virus de COVID, y eso tiene que enviarse a un laboratorio específico en el Instituto Nacional de Higiene. O sea, no es que cualquier laboratorio, cualquier clínica lo haga, o cualquier hospital no es así. Lleva un proceso específico. Doctor Julio Castro, también con respecto al tratamiento, ¿hay tratamientos ya más o menos definidos? No, no hay tratamientos. Y ni vacuna ni hablar, pues, ¿no? Sí, no hay tratamiento, no hay tratamiento específico como la gran mayoría de los virus que estamos expuestos, solamente se hacen medidas generales a la persona, mantenerlo hidratado, vigilar complicaciones respiratorias o infección del sistema nervioso. Lo importante es que hay vacuna para eso, ¿ok? Es una vacuna que no está disponible en Venezuela, digamos, no puedes ir a una farmacia a buscarlo. En el mundo en general, el acceso a la vacuna es complejo porque no hay mucha vacuna de esto, y solamente en este momento, la Organización Mundial de Salud lo dice claramente, no hay indicación de vacunación universal, solamente a los grupos de riesgo y lo que llamamos profilaxis post-exposición. Por ejemplo, si tú eres una persona que está infectada, los contactos cercanos, íntimos a esa persona deberían tener vacunas. Es decir, se recomiende la vacuna a las personas que han estado expuestas de forma directa a las personas que tuvieron monkeypox. Pero eso es una definición muy estricta, es decir, el número de contactos es muy cercano, no es una persona que tú la viste por Zoom, no, no, no. Tiene que ser una persona que tenga contactos íntimos cercanos y esas personas que están en ese entorno sí deberían recibir vacunas. Yo desconozco cuál es la disponibilidad de esa vacuna en el país. Yo creo que en la epidemia anterior hubo disponibilidad de alguna forma de vacunas, pero no sé cuál es la situación actual. Claro, aunque se ha hablado de un plan, que se activa un plan de vigilancia epidemiológica contra el virus del mono en Venezuela, en cuanto a alerta, en cuanto a colores de esa alerta, ¿se puede declarar una alerta, una alarma, en fin, o no? Mira, yo creo que si las condiciones se mantienen como tuvimos en el groto anterior, es algo que el sistema de salud tiene que estar pendiente, pero no creo que la población general, digamos, la gente común, una señora que es ama de casa, este presidente está particularmente preocupada por eso, ni tenga que hacer nada diferente. Si una persona tiene síntomas, tiene que ir al médico y el médico debe juzgar en función de los posibles síntomas si esto es potencialmente o no, pero yo diría, si yo tendría que ponerle un color a esto, le pondría un color amarillo, no rojo todavía, no está en una situación ni de cerca parecida al COVID, es algo que tenemos que estar pendientes, que los médicos que ven este tipo de pacientes tienen que tener como en su capacidad diagnóstica pensar en esta posibilidad, pero nada más allá de eso. Bueno, muchas gracias, doctor Julio Castro, siempre tan amable, bueno, vamos a estar en contacto, pues. Seguro, un abrazo. Muchas gracias, doctor Julio Castro. Bien, ya está.